Hola, buenos días a todos en el continente americano, buenas tardes a todos los que nos siguen en la Península Ibérica. Mi nombre es César Reina, responsable de la Oficina de México y Centroamérica y bueno, ahora estamos en una nueva sesión de estas charlas técnicas que tenemos con nuestros amigos y clientes alrededor del mundo. En esta ocasión me enorgullece y me da mucho gusto tener a unos muy buenos amigos antes que clientes que es la Universidad de Costa Rica. En el caso específico agradezco mucho la disposición del tiempo de lo que es el personal técnico y el personal que día a día trabaja con la Universidad, con la estación de radio y me gustaría presentar antes que nada a los invitados de la Universidad de Costa Rica. En primera instancia me gustaría presentar a Vanessa Mora, que es la responsable técnica de lo que es la estación de radio de la Universidad de Costa Rica. Vanessa, buenos días. Hola a todos, muy buenos días, un placer compartir con ustedes esta experiencia y muy agradecida por la invitación. Muchas gracias a ti Vanessa. Por otro lado tendremos a Fabiola, Fabiola que es una controlista de lo que es el sistema de automatización que vamos a explicar un poco más adelante. Fabiola, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días a todas las personas que nos están escuchando y viendo. Buenas tardes también. Y por último, si no menos importante, a César Delgado, que es un programador habitual de lo que es la Universidad de Costa Rica. César, buenos días. Buenos días, César y amigos, un saludo desde la Universidad de Costa Rica para todas las personas que nos ven y nos escuchan. Excelente, pura vida, May. Gracias a los tres por estar disponibles en esta sesión. Y bueno, esta charla técnica se va a enfocar en lo que es el sistema de automatización Audio Plus. Como bien saben, Audio Plus es nuestra última generación de sistemas de automatización, lo cual viene desde tiempos del MS2. Audio Plus es la última versión que está actualmente funcionando con muchos clientes, en el caso específico de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, la intención de esta charla técnica es que nuestros amigos de la UCR nos comenten un poco su experiencia de lo que ha sido este sistema de automatización. Y me gustaría comenzar con una pregunta muy básica. Que nos cuenten un poco de lo que es la Universidad de Costa Rica, cuántos alumnos tienen, cuál es el prestigio de esta universidad, cuál es su alcance, en fin, un poco de la historia de lo que es la universidad. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, la Universidad de Costa Rica es la principal universidad pública del estado. Tenemos entre ellas cuatro universidades que tienen este tipo de esquema. La de nosotros es la que abarca, digamos, el mayor territorio nacional. Tenemos la principal sede, que es la ciudad universitaria Rodrigo Facio, en donde se encuentran nuestras radiovisoras, a la cual pueden estar asistiendo actualmente unos ocho mil estudiantes, entre estudiantes y personal, digamos, administrativo y docente. Impartimos carreras desde educación, ciencias, ingenierías, ciencias del deporte. Se hace muchísima investigación. El aporte a la sociedad costarricense es valioso y muy grande. En esos tiempos de pandemia, la universidad ha demostrado que gracias a los estudios que se tienen en muchos, muchos temas, hemos podido combatir de una manera muy asertiva desde la pandemia y ayudar a otros países, incluso con las investigaciones que realizamos. Tenemos, como te dije, recintos y sedes a lo largo de todo el territorio nacional, aunque nuestro país es pequeño, pero no deja de abarcar, digamos, poblaciones en pobreza. Se da mucho apoyo económico a las personas con bajos recursos para que puedan concluir estudios superiores de muy alta calidad. ¿Algo que nos puedan decir acerca de lo que es la radio de la Universidad de Costa Rica en específico? Mira, las radios de la Universidad de Costa Rica nacieron como un proyecto de un profesor ahí que se le ocurrió que quería tener una antena y una pequeña radio estudiantil que llegara a la comunidad universitaria. En aquel tiempo incluso le llamaban la radio de la manzana porque solo se escuchaba en el diámetro de alrededor de una manzana de la universidad. ¿Puedo decir cómo empezó el proyecto? No tengo la fecha exacta, pero tal vez César o Fabi tengan el conocimiento. Creo que en 1940, nuestra radio de la Universidad cumplió 70 años. Correcto. 70 años. Al menos que la universidad. Vamos para 71 ahora en noviembre. El 29 de noviembre se cumple el aniversario del radio de la Universidad. 71 años de estar en el aire. Mira, Fabiola, es la tarea, ya la veo que está con los datos. ¿Algún otro dato que nos quieran dar o compartir? Bueno, pero además es un medio de comunicación que ha tocado diferentes áreas de la cultura. Por ejemplo, las programaciones musicales de tres emisoras, que son las que tenemos, van dirigidas a públicos muy diversos. Entonces, está Radio Universidad, que mantiene en su parrilla la programación de música que le llaman clásica, que es música académica. Está la que es Radio U, que va dirigida a un sector de la población de música contracultural popular. Y está la 870, que va dirigida a la población de la zona rural, que tiene mucho contenido de música tradicional mexicana, latinoamericana, y de contenidos de mucha información. Ok. ¿Me dio algo que quieras comentar? Tal vez para agregar a lo que estaba comentando el compañero César Delgado, las radios en principio todas eran repetidoras de Radio Universidad, la emisora académica, y después se fueron separando las frecuencias, ¿verdad? La emisora Radio U es la que es conocida como la juvenil, digamos, y esa emisora tiene 21 años o 22, si no me equivoco, y la 870 UCR, que esa es en amplitud modulada, ¿verdad? Tiene como 10 años, creo, por ahí le anda también, digamos, se han ido separando las frecuencias para poder tener más, para ofrecer más contenidos y más opciones a la gente que quiera escuchar. Además, también ahora se han implementado muchas redes sociales, transmisiones por Facebook Live, especialmente ahora que además la situación de la pandemia nos ha llevado inevitablemente a esto, pero también se estaba buscando ya como realizar este tipo de trabajos, y con la pandemia pues todo se aceleró claramente para poder seguir haciendo los programas en vivo, y nos hemos ido ajustando a las modalidades según va también surgiendo la necesidad. Qué bien, interesante que bueno, lo importante es, pues es eso, si no se renuevan o no estamos al día con esto, pues simplemente la audiencia se pierde, y creo que al menos en el uso de USR, porque lo he visto, lo he vivido con Humanesa, que es con la que más trabajo, pues el trabajo sí es constante y es de renovación, lo cual me da mucho gusto. Tal vez sí puedo agregar como una cosita, justo hubo una emergencia con las antenas de transmisión hace poco, porque los terrenos donde estaban ubicadas se deslizaron, entonces nos quedamos sin señal de radio en algunas zonas, y nos ayudó mucho tener la posibilidad de hacer transmisión por Facebook Live y por Internet, para que mucha gente pudiera continuar accediendo a los contenidos de las radios. El sonido de las emisoras vía web, digamos, desde nuestra página, ha mejorado un montón, ayer estaba escuchando la programación musical, que yo usualmente la monitoreo con radio chiquitito, porque es muy buena manera de monitorear, pero no, ayer me puse a escuchar los monitores aquí en mi pseudo estudio, y resulta que está sonando muy bien, la calidad del sonido está mejorando, la página web ha implementado, la página web ha implementado un montón de, digamos, de características que le permite al oyente acceder rápidamente desde nuestro sitio web todos los contenidos. Qué bueno, qué bueno, pues me da mucho gusto y muchas felicidades por mantener este trabajo, que se ve que lo quieren mucho y que es su día a día. Nos gusta mucho, además, sí. Y se ven enamorados de la radio, y eso es importante, porque si no te gusta, pues para qué. Perfecto. Claro. Exacto. Bueno, vamos a pasar un poco a lo que es nuestro sistema de automatización, lo que es el Audio Plus. Vamos a remontarnos un poco hacia lo que es el pasado. Yo, a mí no me tocó en lo particular, pero sé que ustedes han sido usuarios de nuestro antiguo sistema, que era el Mac for Win. Entonces, quisiera hablar un poco con Vanessa de lo que fue el proceso de la migración y la instalación de lo que fue el Mac for Win al Audio Plus. No sé qué comentarios puedes decirnos al respecto. Bueno, te comento, era urgente, era necesario hacer esa migración, ¿verdad? Más que nada por la salida del sistema operativo Windows XP, que era sobre el que corría en aquel momento el Mac for Win. En el caso de nosotros, digamos, siempre hemos experimentado, pero eso ya ellos lo tienen muy claro, que es ajeno al comportamiento del software. Eso no es problema de la latencia en la red, ¿verdad? Que eso no está en mis manos y muchas veces no están en manos de ningún informático, sino que es algo ahí que va y viene, ¿verdad? Pero en cuanto a la migración, bueno, todos vivimos el proceso. César Delgado nos acompañó, nos acompañaron los otros compañeros y realmente, digamos, fue un proceso muy estable. La migración se hizo completa. No tuvimos ningún problema, ninguna pérdida de información ni nada. Y lo más valioso fue que adquirimos nuevas herramientas y nuevas accesibilidades que nos permite ahora el sistema realizar más funciones en cuanto a los programadores y a las personas que hacen controles. Y yo creo que fue muy asertivo hacer la migración. En realidad que sí. Me da gusto. Fabiola, ¿has que hacer algún comentario de la migración que vivimos en ese momento? Bueno, el software de cuando mudamos los datos a Audio Plus resultó tener mayores capacidades y mayores posibilidades de trabajar con los sonidos. Tal vez, tal vez, no sé qué tanto las emisoras tienen, manejan la cantidad de audios que manejamos en la Universidad de Costa Rica, que son varios miles. Varios miles. Y las programaciones de las emisoras, ambas tienen comportamientos muy distintos en su dinámica y en su ritmo musical. Entonces, con lo que a mí respecta, siempre vamos a tener, creo, la posibilidad de mejorar algunos aspectos y tomando en cuenta que, claro, que estamos sometidos al imperio de la latencia, que es la que nos permite a veces estar dentro, a veces estar fuera. Es bastante preciso. A mí me ha funcionado muy bien. Y ahora que estoy trabajando en la casa, monitoreo y la diferencia son segundos, realmente, en los tiempos que yo quiero ir trabajando. En este momento de la pandemia, a mí me ha tocado que la programación sea 24-7. Por lo tanto, he tenido que hacer programaciones donde es absolutamente necesario manejar con mucha precisión los tiempos. Y el programa ha respondido bien. Luego, una pregunta un poquito más técnica sería, en este caso, para Vanessa. Vanessa, ¿nos puedes contar cuántos servidores y cuántos puestos de rútbol tienes a día de hoy? Bueno, tenemos actualmente, bueno, un servidor que se le maneja el sistema administrador. Ahí lo tenemos alojado de manera virtual, es un servidor virtual con buenas capacidades. Y adicionalmente, donde, por lo que decía César, y nosotros tenemos actualmente que ya superan los dos teras de audios para Radio Universidad y Radio U, los tenemos alojados en un almacenamiento propio de la radio, situado en un centro de datos de la Universidad de Costa Rica. Entonces, desde ahí accedemos a los datos para el sistema. Tenemos actualmente dos puestos de emisión, que son las caminas de Radio U y Radio Universidad, y dos puestos de programación, que en este momento uno lo utiliza César Delgado y el otro, Leonardo León, que es el compañero programador de Radio U. Yo sí quería mencionar también, que lo olvidé, que en el caso de la, cuando hubo la migración, y yo lo siento, digamos, que fue una mejora muy grande el tener, digamos, el contar con voz para Costa Rica, para Latinoamérica, y además, digamos, el que hayan venido a nuestro país y hacer eso, digamos, no virtual ni remotamente, sino ahí con nosotros, fue un gran aprendizaje y eso es muy valioso y muy importante, digamos, para mí, en la parte técnica, como cliente fue muy valioso, porque, digamos, tuve la cercanía de preguntar y aprender más, digamos, si me pasa eso, ¿qué hago? o si me pasa lo otro que hago. Bueno, y aún así, bueno, tú sabes que de vez en cuando, una, dos veces al mes, César, ¿me pasó eso? Ayúdame. El soporte técnico se ha vuelto un valor agregado dentro de lo que son los sistemas de automatización, porque al final depende de eso, depende de eso. Y si no lo tienes, pues, pues complicado. Entonces, sí, creo que por ahí ganamos un poco en la parte de, del soporte a lo que es la parte América, porque en la parte América es donde también nosotros, en el caso de mi oficina, da soporte. Y bueno, creo que los tiempos de respuesta, aunque a veces no son tan expeditos como quisiéramos, lo hacemos de la manera más rápida posible, y creo que ha funcionado para todos. Claro. Y bueno, ahora vamos a castigar un poco a Fabiola con unas preguntas, que veo que está muy cómoda ahí en su cuarto. Estoy lista. Castígala, castígala. José, ¿cuál es tu experiencia con este nuevo sistema, con el Audio Plus? Tú en la parte de lo que es el controlista, ¿cómo te ha ayudado en tu operativa diaria? Bueno, yo tengo que decir que la característica que es más importante para mí es que es un programa que trabaja mucho más rápido que el software anterior. Entonces, por ejemplo, los segundos son valiosísimos en radio, porque si ya terminaste de hacer locución y la música no se cargó, hubo un problema, ¿verdad? Este software es mucho más rápido, entonces tiene la capacidad de cargar listas de ocho horas en segundos. Y eso es muy valioso porque antes había que esperar tiempo considerable y es tiempo que entonces en silencio es molesto, ¿verdad? Para la audiencia. Una lo piensa en función de la gente que está escuchando del otro lado, no de que a mí me parezca o que, ¿verdad? Sino que la gente está esperando contenido, música, programación de programas de opinión, lo que sea, digamos. El contenido es importante que llegue a la gente que está del otro lado de la radio y este software me parece que es la cuestión más importante, es que facilita eso, es mucho más rápido. A veces pasa que, por ejemplo, ahora que estamos remotamente, bueno, César, que está remotamente, yo estoy en la radio y entonces me dice, se cayó el software y entonces necesito que revises el servidor. Entonces yo subo un segundo, no, no, ya levanto, ya levanto, ok. O sea, como que a pesar de la latencia de la red y que los servidores pueden fallar y tal, el software en sí tiene la capacidad de retomar muy rápido y responder en muy poco tiempo y entonces creo que eso sí en radio es una cosa fundamental. Excelente, qué bueno. ¿Alguna otra cosa que nos quieres comentar? ¿Cómo ha ayudado tu trabajo? Bueno, en este momento en que la programación toda es automatizada, ¿verdad? No estamos operando tanto de esa parte, ¿verdad? Pero sí cuando estábamos con programación en vivo, por ejemplo, hay una cosa que tiene este software que yo no recuerdo si lo tenía el Mal4Win o Mal4Suite, no me acuerdo cuál fue el último que tuvimos, pero que es que puedes ver el tiempo que llevas y en función del tiempo que tenés para terminar un programa, por ejemplo, el programa que va en vivo de 7 a 8 de la mañana y entonces yo tengo que ver que el programa efectivamente terminó en el tiempo porque hace falta programar anuncios de personas que han pagado un espacio para sonar en radio y tenés que guardarle sus tres minutos antes de las 8 de la mañana que sigue otro programa, ¿verdad? Este software te permite ir siguiendo ese tiempo y que efectivamente vas cumpliendo con lo que está establecido y cómo debe ir porque yo soy muy estricta en eso, pero también así debe ser en la radio, ¿verdad? Entonces, es un estrés cuando no bajas en el tiempo, ¿verdad? A veces César me llama, ¿cuánto nos pasamos? Como 10 segundos y yo 10 segundos y ya, y acomodamos con otra cosa porque podemos ver cómo sigue toda la programación hacia adelante. Entonces, creo que también eso es algo muy importante. Claro. Sí, de hecho, es lo que comentas, esa parte en específico es de inversión de Audio Plus y un poco de la mano de lo que le comentaba César, esa característica no la pidieron muchas personas diciendo, oye, pues a mí me gustaría saber en qué momento va a salir cada audio específico, cada momento del tiempo. Es valiosísima. Eso es súper valioso. Eso pasa ahora, por ejemplo, digamos, cuando estamos, las personas en control solamente es una persona por turno, digamos, ahora porque no puede haber más de seis personas en el edificio por la capacidad del mismo. Entonces, por ejemplo, el compañero de Radio U me llama, ya sea Leonardo León o otro compañero, Kenneth Goyenaga, que estuvo haciéndose cargo un periodo de vacaciones de este compañero Leo, y entonces después revisar que estemos hasta las 5, o si se descuadró alguna cosa, mire la presentación. Entonces, yo puedo revisar lo que va para las 5 de la tarde, aunque sean las 10 de la mañana, y eso facilita muchísimo el trabajo, muchísimo. Qué bueno, qué bueno, sí, que eso me da gusto. Y es una herramienta que les sirve a mucha gente, de hecho. Como paréntesis, me gustaría comentarles que a lo mejor en algún momento, ya por hecho de una vez, porque quiero unas vacaciones en Costa Rica, hacer una versión 2 de un curso, porque creo que se pueden hacer muchas cosas más todavía. Hay herramientas, como por ejemplo un mix editor, que a lo mejor no estamos explotando de todo, una programación musical, donde nosotros podemos poner filtros o podemos clasificar la música para que se hagan listas automáticamente. En fin, o nuevos módulos que han salido, que también podemos ofrecer. En fin, creo que hay muchas cosas y podríamos hacer una sesión remota o una visita para que podamos ver qué más podemos sacar de DQ, porque al final el Audio Plus, pues no solamente es una emisión, sino que comprende muchísimas cosas más. Y creo que al final del día podríamos hacer bastantes cosas más. Incluso todavía podemos ayudar a mejorar todavía más el proceso de lo que es la radio que se está haciendo ahí en UCR. Ok, bueno, y pasando un poco a lo que es mi tocayo, César, un poco la misma pregunta que le hice a Fabiola. ¿Cómo es tu trabajo como programador con Audio Plus? ¿Cómo te ha ayudado en tu día a día? ¿Cuál es tu experiencia ahora con este nuevo software? Vamos a ver, yo he trabajado en dos modalidades, programación de Radio U, que es música popular, que son audios de dos, tres minutos, cuando es jazz es más grande, y ha funcionado bastante bien en términos generales. Sabemos que, y es uno de los, digamos, de las inquietudes más importantes que tenemos en el sentido de que Windows realmente no funciona con las necesidades que requiere una estación, y por eso, pues, la inquietud de solicitar otro tipo de plataforma. Con Radio U, el ritmo musical y el dinamismo de la estación va muy acelerado. Es una máquina que va con muchísima velocidad, a diferencia de la otra estación, que es la programación de Radio Universidad, que sus tiempos son más pausados, que sus locuciones tienen que tener sus tiempos muy bien establecidos, para que los audios que vayan a salir de las obras que se vayan programando, tengan esa fluidez de la radiofonía de Radio Universidad. A nivel general, yo, a mí sí me gustaría tener de manera inmediata un PDF de todo lo que suena, por ejemplo, en cabina. Eso lo puedes tener. Porque, digamos, hace un par de semanas empezamos a implementar una pauta que es obligatoria de la Universidad de Costa Rica y que representa, digamos, una necesidad de tener tiempos exactos para que la gente diga, es que yo lo escuché, se están anunciando como 11 candidatos, ¿verdad? Porque hay cambio de administración. Y cada uno de ellos tiene 30 segundos. Pero entonces yo puedo programar la primera, la segunda, la tercera, y así sucesivamente, y luego empiezo de la segunda, la tercera, la cuarta, luego la tercera, la cuarta. Y si ellos me objetan que yo estoy haciendo eso, yo tengo un papel para que eso se demuestre. Exacto. Entonces, es una cuestión estadística que es súper importante para programación. También me gustaría mucho saber cuántas veces programamos yo obras en Foria de Tobin, por ejemplo. Se me puede ir la mano. Yo puedo programar mucho la séptima, que es muy gustada, la novena, que es la famosa del himno de la alegría. Y yo quisiera tener esa estadística en el margen de, digamos, un año. Son cosas muy, muy, muy puntuales de la programación, que sería una herramienta muy útil para ver cuánto suena un producto. Esas herramientas las tienes disponibles a día de hoy. Las tienes en nuestro módulo de Data Reports, que Vanessa seguramente conocerá. Y si no, bueno, yo le puedo decir por dónde puede sacarlo. Tú puedes sacar un resumen en PDF, en Word, en Excel, en HTML, en XML, en XLS, de todo lo que se ha emitido. Entonces, es un reporte, es un log de todo lo que ha pasado. Y no solamente eso, tú puedes sacar un filtro de decirle, la novena de Beethoven cuántas veces se ha emitido el mes pasado. Y también ese resultado te lo da. Entonces, sin problema. Nosotros podemos habilitar eso. Creo que yo no lo estoy usando, no. Pero si estás, es formidable. ¿Algo más que quieras comentar, Vanessa? Vamos a ver. Creo que sería muy importante extender la cantidad de audios que se hacen en una programación. Las emisoras a veces salimos una semana de vacaciones, en diciembre, por ejemplo. Y las programaciones de 200 y resta horas son sumamente importantes. Y es importante porque yo, claro, evidentemente las programaciones responden a una necesidad. Yo no voy a programar música de Semana Santa en Navidad, por ejemplo. Pero sí necesito tener que los domingos me suene, digamos, para vísperas de Navidad, el oratorio navideño, que es una cosa muy específica. Yo quiero que suene el domingo a las 6 de la tarde. Efectivamente. Y a veces, a veces, en el cúmulo de programaciones de 40 horas, de 60 horas. Creo que son como 60 horas que me permite cada plantilla. Pero para la planificación de una salida de vacaciones tan grande o Semana Santa, sí es absolutamente necesario tener programaciones que permitan extender esas capacidades de horario. A día de hoy también puedes tener, eso está implementado ya en tu versión, unas máquinas automáticas que nosotros denominamos máquinas autoloader. Estas máquinas autoloader trabajan de acuerdo al calendario. Yo le puedo decir, el 25 de diciembre a las 0 horas me pones este playlist. Entonces, yo puedo estar programando por medio de esa máquina automática para mañana, para la siguiente semana, para el siguiente mes, incluso para el siguiente año, si lo quiero. Y puedo ser tan específico como yo quiera. A las 12 de la noche, a las 12.03, a las 12.05 y 45 segundos. O sea, puedo ser tan específico como quiera. Y a lo mejor para esta época de sembrina sería bueno habilitar esa opción de máquinas automáticas para que puedas funcionar con eso. Y es una opción que ya tienes a día de hoy en la audiencia. Pero eso es para la ejecución. Yo digo para el planeamiento. ¿Por qué? También. También lo tienes. Tienes un programador, un programador musical dentro de lo que es el Aroi Plus. Entonces, yo le puedo decir, quiero programar hoy, que es... ¿A qué estamos hoy? A 15 de octubre. Hoy, 15 de octubre, le quiero decir que haga un playlist para el 24 de... Para el 25 de diciembre. O sea, puedo irme yo también a programar hasta años, si yo quiero. O sea, no solamente es la parte de la emisión, sino que también es la programación. Y esa programación yo la puedo hacer muy rápido. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de la novena sinfonía. Yo quiero que la novena sinfonía suene todos los días a las 10 de la noche. Entonces, ese audio en específico, yo le digo, este audio de la novena sinfonía, me lo vas a poner en todas las listas que yo tenga a las 10 de la noche en punto. Que solamente el público no publica en todas. Claro. Siendo esto así, yo tendría que estructurar la manera como programo, ¿verdad? Porque yo lo que hago es trabajar por estilos y voy agregando, digamos, a la plantilla de programación los contenidos que yo quiero que suene en el día siguiente. Hay una cosa que no sé qué tanto tiene que ver con todo este tema. La universidad está recortando cualquier cantidad de presupuesto. Y dentro de ese recorte y esa cantidad de presupuesto, ¿a quién le van a recortar un montón? A nosotros. Estamos con una situación fiscal complicada. Claro. De manera que yo no sé hasta qué punto, en el momento que tengamos la posibilidad de implementar herramientas o un montón de, digamos, de avances en el software, tengamos la capacidad económica en este momento de implementarlas. Bueno, nosotros como AEQ, en instituciones educativas y en instituciones, por ejemplo, radios locales autóctonas o indígenas, se tienen precios especiales y se tienen tarifas especiales. Entonces, como tal, no es un precio de lista como si fueras una radio privada, sino que al ser una universidad pública, desde el principio de la universidad, le puede ofrecer un mejor precio. Entonces, bueno, sería cuestión de ver cuál es la necesidad que en el momento específico requieres. Y sobre eso se hace una evaluación y créeme que será más barato de lo que se suele dar en el mercado. Bueno, pues, Vanessa, Fabiola, César, no me queda más que agradecerles el tiempo que han tenido para con esta entrevista, para AEQ, para esta Oficina de México, para lo que es César Reina, en el caso particular. Saben que desde mi punto de vista, desde mi persona, se les aprecia mucho a la Universidad de Costa Rica, se les considera buenos amigos. Y les agradezco, en verdad, el tiempo que se han tomado para esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer, con mucho gusto. Muchas gracias. Y, pues, bueno, esto es todo por esta charla técnica de lo que fue la Oyo Plus. Para mayor información del producto, por favor, contactar a su comercial más cercano, en el caso específico de México y Centroamérica, se pueden acercar conmigo. Muchas gracias y un saludo. Gracias. 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 Gracias.